El doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo dio a conocer algunas anomalías en el juicio del reo político Ulises Rivas, originario de Juigalpa. El abogado aseguró que han interpuesto un escrito en donde solicitan audiencia preparatoria. Ayer nos hemos presentado ante el complejo judicial de Juigalpa Chontales, donde estaba previsto el juicio oral y público de Ulises José Rivas Pérez. Al momento de llegar tuvimos conocimiento que el día 14, es decir, tres días antes de la audiencia de juicio de Ulises José, el Ministerio Público solicitó reprogramación. Nosotros efectivamente solicitamos que nos exhibieran el expediente, porque estaba en el Secretario de Actuaciones, estaba haciendo la diligencia, y verificamos que efectivamente el 14 de este mes el Ministerio Público solicitó por estar de aniversario la institución, Ministerio Público. Sobre eso, bueno, el suscrito lo que hizo es introducir en ese momento un escrito en el que estamos solicitando audiencia preparatoria. La finalidad de este escrito es cuestionar y solicitar a la autoridad judicial que elimine algunos elementos de prueba que consideramos, pues, no son pertinentes por repetitivo. Eso aconteció ayer. Ulises no fue llevado a los juzgados. Tuvimos conocimiento incluso que del sistema penitenciario no lo sacaron. Y al momento de presentarnos, pues, ni siquiera la autoridad judicial llegó al recinto o al salón, donde tendría que haberse iniciado la audiencia, con o sin la persona presente. Y solo para informarnos de esa situación. El doctor Julio Montenegro recordó más sobre este caso. Bueno, el caso de Ulises, estamos hablando que el primero de septiembre él cumplía dos meses de estar en Nicaragua. Él se había venido después de estar nueve meses en Costa Rica. Vino de emergencia porque su papá estaba muy grave, con una enfermedad terminal. Al momento de llegar, efectivamente, él pudo verlo a tiempo. A la semana de haber venido él, se encontró con su papá, pudieron platicar y murió. A los dos meses de haber venido, estamos hablando del primer de septiembre, él es detenido cuando se dirigía a una actividad recreativa. He detenido, sus dos hermanos están siendo igualmente buscados, por supuestamente haber cometido un delito de robo con intimidación. Lo curioso es que incluso lo miran apuntar con un cuchillo de característica desconocida. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos cuestionar de ese caso. Ulises ha participado activamente, él incluso fundó en Costa Rica a los hijos del arco iris. Se conoce como la comunidad LGTB, de opciones diferentes, y había organizado un grupo ahí para las personas que están en el exilio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.